Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a aprender a manejar una hidrogrumber con un balde en la punta. Lo primero que hacemos es desplegar la pata, que yo ya la tenía abajo. Una vez desplegada la pata derecha, los mandos de las patas son estos. Tenemos seis palancas. La primera es la que abre y cierra el balde. La segunda es la torre, que está señalada. Levantamos la torre y para adelante. La quinta es el giro. Ahí vamos desplegando la garra. Ahí bajamos el brazo, que sería la tercera. Entonces empieza a bajar. Siempre hay que ir combinando los mandos. Bajamos. El cuarto es el plumín, que despliega la garra para adelante. Tiramos un poquito más. Bajamos la torre. Una vez que tenemos ahí sobre el lugar, vamos combinando. El primero que cerrar la garra y vamos levantando la torre. Para que la garra pueda trabajar. De esta manera. Perfecto. Una vez que cerramos, que levantamos. Recogemos el plumín. Levantamos el brazo y siempre la vamos metiendo para adentro, girándola. Una vez que estamos arriba del camión, bajamos hasta cada tope y abrimos el balde para atrás. Ahí ya dejamos la carga arriba. Volvemos a repetir el paso. Entonces tenemos el primero es el balde. El segundo es la torre. Tercero es el brazo. Cuarto plumín. Quinto giro. Sexto patas. Desplazamos otra vez. Vamos bajando el brazo. Bajamos la torre. Plumín. Una vez que apoyamos el piso, empezamos a cerrar el balde y a levantar la torre. Para que el balde cierre. Una vez que agarramos el escombro, recogemos el plumín. Empezamos a levantar la torre. Y vamos girando. Los mandos de la grúa, cuando son así, se combinan. Si no lo combinamos, la grúa pega muchos chicotazos y es muy fuerte. Hay que combinar los mandos y nosotros podemos manejarla de otra manera. Bueno, espero que les haya servido. Que Dios lo bendiga. Síganme para más videos. Muchas gracias.